El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en una entrevista con EFE que América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos y denunció que Washington ha intentado convencer a dirigentes sudamericanos aliados para llevar a cabo una intervención militar en Venezuela. Morales explicó que dirigentes del continente le informaron, por amistad y por confianza, de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, trata de convencer a algunos países amigos de Estados Unidos para acabar con el gobierno del país caribeño. El mandatario defendió que, una intervención militar solo va a crear otro conflicto armado, y añadió que el objetivo de esa operación no sería el presidente del gobierno, Nicolás Maduro, sino, el petróleo venezolano, y eso lo saben los venezolanos. Puso como ejemplo la intervención militar de 2011 en Libia, donde se usaron, los derechos humanos y la ayuda humanitaria como, pretextos para, invadir y bombardear. Morales aseguró que, a pesar de la actual crisis política y social en ese país del norte de África, Occidente, no va a intervenir, de nuevo allí. Porque el petróleo libio es ahora, de las petroleras de Estados Unidos y de algunas europeas, el dirigente reiteró el carácter intervencionista, de Estados Unidos en Latinoamérica y criticó el reciente estatus de Colombia como, socio global, de la OTAN, que calificó de, agresión militar a toda la América Latina y el Caribe. Cuando no hay golpes de carácter militar, buscan golpes judiciales o congresales, añadió en referencia a Brasil, donde la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Senado y el expresidente Luis Inacio Lula da Silva continúa en prisión. El presidente boliviano añadió que el rechazo de Lula a un indulto a cambio de reconocer su culpabilidad demuestra que, es un preso político, y abogó por, la unidad y la fuerza del pueblo brasileño. Estoy seguro que vamos a conseguir la liberación de Lula. Si vuelve, algunos países de América Latina otra vez se fortalecerían en esta lucha ideológica, programática, de liberación ante la dominación del imperio norteamericano, afirmó el boliviano, que también expresó su, esperanza, en que los candidatos de la izquierda tengan buenos resultados en las próximas elecciones de. México y Colombia, tengo mucha confianza en los movimientos sociales de América Latina, dijo el mandatario, pues se organizan, para luchar y conseguir reivindicaciones ante el patrón Estado o el patrón, privado. En el caso de Bolivia no hay patrón Estado, el Estado es esclavo del pueblo. En otros casos los pueblos reaccionan cuando las demandas no son atendidas, añadió, según el presidente boliviano. En algunos países donde vuelve el modelo neoliberal, hay concentraciones y marchas por lo que, mientras exista el imperio y el capitalismo, la lucha seguirá en los pueblos de todo el mundo. En el caso de Bolivia, Morales se encuentra este fin de semana en Laia, Holanda, para celebrar reuniones privadas con el equipo jurídico, que llevan las demandas que Bolivia y Chile mantienen ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. La Paz debe presentar antes del 3 de septiembre una contramemoria ante el tribunal para defenderse de las acusaciones de Santiago, que ha denunciado al país vecino por el uso de las aguas del Silala, un curso de agua que nace en Bolivia y cruza la frontera hacia Chile. Santiago considera que el Silala es un río internacional y ambos países conservan derecho respecto a sus aguas, mientras que La Paz asegura que es una canalización hecha a principios del siglo XX por una compañía chilena en el Potosí y que fue ilegal y abusiva para sus intereses. Preguntado por las relaciones con Chile, Morales aseguró que está «dispuesto a retomar el diálogo de los distintos temas, no sólo del Silala, sino también, de otros pendientes como los campos minados que quedan en algunas zonas de la frontera. Tenemos que pensar en grande, en cómo terminar estos conflictos para no dejarlos a las futuras generaciones», concluyó el boliviano, que apeló a «restablecer las relaciones diplomáticas» con Chile. Leer más. Bolivia entrega ayuda humanitaria para afectados por erupción en Guatemala con información de FHVI.